Se ha enterrado el hacha de guerra y este miembro del reparto de Rápido y Furioso vuelve a la carrera. Dwayne Johnson protagonizará su propio film de Rápido y Furioso. Los espectadores de Rápidos y Furiosos 10 se alegraron al ver que la escena de mitad de los créditos incluye el regreso de Luke Hobbs. Este breve cameo fue luego de que Johnson dejara claro públicamente que no volvería a la multimillonaria franquicia. Ahora The Hollywood Reporter confirma que Johnson está en camino de regresar para un nuevo proyecto rápido, que estará centrado en Hobbs y otros furiosos personajes. El medio señala que no se trata de una secuera de Hobbs y Shaw del 2019, el primer spin-off de la franquicia. El proyecto dirigido por Johnson tampoco es Rápidos y Furiosos 11 que se espera que dirija Louis Leteriat. En su lugar, la gente de dentro lo describe como Rápidos y Furiosos 10.5. Se trata de un film ambientado inmediatamente luego de los acontecimientos de Rápidos y Furiosos 10, en la que la familia se enfrentó a su odiador número uno, Dante Reyes, ¿o será que la última aventura de Johnson detalla la operación que dirigía al final de Rápidos y Furiosos 10? Solo el tiempo dirá lo que Johnson y compañía tienen preparado para los fans. Una cosa es segura, un miembro fundamental de la familia R y F no aparecerá. Aunque otros actores de la franquicia retomarán sus papeles en la película de Johnson, Hollywood Reporter afirma que el actor de Dominic Toretto, Vin Diesel, no aparecerá. Los fans más acérrimos sabrán que Johnson y Diesel no se llevaron bien, una de las razones por las que Johnson estaba dispuesto a dejar atrás a Hobbs y seguir adelante. A pesar de su enemistad pública, Leteriat dice que ayudó a convencer a Johnson para que volviera con la escena de los créditos intermedios de Rápidos y Furiosos 10. Esta vez, parece que Johnson y Diesel han pasado página y están dispuestos a reunir a la familia R y F. Johnson dijo en un largo tweet tras el anuncio del film, A finales del año pasado, Vin y yo dejamos todo atrás. Lideraremos con hermandad y determinación, y siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los fans que amamos. ¿Qué impulsó a Johnson a volver a la franquicia? En un video que acompaña el tweet, Johnson dice que las reacciones de los fans al regreso del personaje le hicieron darse cuenta de que era el momento de hacerlo. En su tweet, Dwayne se burló de su película, Hobbes. Cita, Servirá como un nuevo y fresco capituli para preparar Rápidos y Furiosos 10 Parte 2. ¿Incluirá este nuevo capítulo una aparición de Dante que tiene una venganza contra Hobbes? Aunque Johnson no confirma el regreso de Momoa, sí dice que, cita, los negocios están a punto de reanudarse entre los dos. En última instancia, los detalles concretos son escasos en esta llamada Rápidos y Furiosos 10.5. Aunque se ha encontrado un escritor en la franquicia, OG Chris Morgan, es conocido por escribir algunas de las películas más memorables de la franquicia, como Rápidos y Furiosos Sin Control y Rápido y Furioso Reto Tokio. También dio vida al spin-off Hobbes y Shaw, aunque no regresó para Rápidos y Furiosos 9 y Rápidos y Furiosos 10. Algunos fans creen que Morgan es la salsa secreta del éxito de la franquicia, así que es emocionante ver que regresa a la serie. Johnson también producirá su próxima entrega de Rápido y Furioso junto a Morgan. Lo sorprendente es que encontraron un socio productor en Vin Diesel, lo que indica que su enemistad llegó realmente a su fin. Dicho esto, los detalles son bastante escasos por ahora. De momento no hay director, y según Diesel, Rápidos y Furiosos 11 llegará a los cines en el 2025. Queda por ver si la película centrada en Hobbes se estrenará antes de esa fecha.